Regresamos a las calles de Circa Driving y continuamos probando vehículos para Top Gear Hace ya un tiempo que no me hablaban para probar algún vehículo Y ahora me prestaron esta Ram, Dodge Ram SRT10 Una versión deportiva de Ram, la cual consiste en ponerle un poco de tuning al vehículo Es una Ram de una cabina sencilla, no es doble cabina Tiene caja corta, creo que es caja corta Y vamos a probarla, tiene un motor bueno, un sonido bueno Considerablemente bueno, tiene por aquí en el capó como una toma de aire muy grande Y vamos a ver el interior del vehículo, está muy bien La verdad es que está muy bien diseñada, el interior sí es real Los volantes de Dodge así son, también algunos de Chrysler Y pues está bien, es una camioneta pequeña en comparación con algunas otras de doble cabina, caja larga, etc Y vamos a probarla, vamos a empezar a conducirla por un rato Vamos a meternos a la cámara interior y perfecto, vamos a dar una vuelta por aquí por la ciudad Vamos a ir a la línea roja que nos están indicando en el mapa Me acaba de salir que tengo que ir para allá Top Gear me está haciendo una prueba y pues vamos a ir Que este amigo me dé pasar, me dé chance de pasar, perfecto Y vamos a voltear hacia atrás, aquí lo tenemos Gracias amigo Por aquí hay unas personas que quieren cruzar caminando, miren Esta camioneta ya los dejó pasar, muy bien Y por aquí vienen ahora, miren se separaron Aquí viene el amigo este Súbete amigo, no te creas, vámonos Esperamos a que avancen estos amigos Y vamos a meterle, a ver a donde nos lleva la línea roja Yo no sé a donde, creo que solamente nos lleva a descubrir lugares aquí en el propio juego Pero vamos a ver que tal Esta que tenemos aquí adelante es una Mercedes Benz G63 Creo que sí Como la que ya probé una vez Y vamos a ver si no viene nadie Aviéntate amigo, dale, dale No viene nadie, perfecto Voy a cambiarme de una vez al carril izquierdo Para ir rebasando y eso Y este amigo ya se me metió Miren, creo que se regresa Se regresó porque me vio ahí, ¿no? Me vio que yo iba avanzando y se regresó Y a ver en esta recta Cuánto levanta la camioneta Y cómo se escucha el motor ¿Saben qué? Vamos a respetar semáforos Voy a frenarme por aquí Para respetar los señalamientos Y no provocar accidentes Y perfecto Cambió al verde Vámonos No, va a dar vuelta Y me va a dejar aquí detenido Es lo que no me gusta Siempre pasa Y... Esta también se va a quedar aquí Vámonos para atrás Creo que sí Es lo bueno Es lo que puedo hacer Ah, ya le avanzó Vámonos A ver a dónde nos llegaba La línea roja del GPS Y... Vamos a rebasar por aquí Más o menos un poco A la brava Los vehículos Pero nunca metiéndonos Por el carril contrario Siempre por nuestro... Sentido Continuamos recto Por arriba Y me voy a tener que esperar A que se desahogue Un poquito la carretera Para ir haciendo rebases Y demás Aquí enfrente Va la policía Y ya le pegué A este amigo Por andar viendo A la camioneta De al lado Vámonos Antes de que me detenga Vámonos Miren ya llegamos Ya alcanzamos El punto de control Que nos decían Que llegáramos Y bueno Vamos a meternos A una escuela de manejo Ya que estamos por aquí Pues Y ya me pasa Es que aquí los carros Patinan un buen Vamos a voltear Para atrás Y vamos a meternos Por aquí ahora Todavía no se puede Tengo que darle Otra vez de reversa A ver si me da oportunidad Esta Esta BM Si miren Si hay chance Viene Viene Vámonos A las pruebas de manejo A ver que tal está Vamos a hacer por aquí Un poco de conducción No Y miren como derrapa Es lo que no me gusta Esto no es No es de la vida real Así no se comportan Los vehículos En la vida real Es que le frenamos Y cuando voy moviendo El volante No se va para los lados Hasta que le dejo de frenar Es un pequeño error Que hay por ahí Pero ni modo Vamos a tratar De estacionarnos Por aquí Miren Una prueba de estacionamiento Vamos a cuadrarnos Y vamos a poner La La intermitente Nos vamos en reversa Y a ver si soy bueno Reverseando Con coches Para estacionar Creo que si Creo que lo he hecho bien Todavía me falta un poquito Para atrás Y quedamos Vamos a Aparcarla por aquí Freno de mano Ponemos la P Y vamos a ver Que tal quedó Pues quedamos muy bien Miren Quedé bastante bien Solamente me faltó Un poquito para atrás Pero en cuanto En cuanto al espacio Entre izquierda Y derecha Quedamos Bastante bien La camioneta Esta impresionante Me gusta mucho Este vehículo Y vamos a ver Que otra prueba Podemos hacer Que dice por aquí Túnel de reversa Tenemos que reversear Un poco Pero Es como una línea recta Nada más Por la que reversear No tiene Mucho sentido Y veamos Que dice aquí No dice nada No alcanzo A ver Vámonos Eh Maniobras Esto debe estar interesante Tenemos que maniobrar Con la camioneta A ver que tal está Seguimos la línea amarilla Perfecto Sin salirnos Y acabamos Ahora por aquí La entrada Al garage A este no le entiendo Ah ya sé Ya sé Ya le entendí Tenemos que ponernos así Y luego de reversa Para Seguir la línea amarilla Y entrar al garage Según esto Es lo que tenemos que hacer Creo que sí Es la práctica Que nos ponen a hacer Y vámonos Está muy sencillo Vámonos a otra escuela De manejo Hay otra muy cerca De aquí Está por acá Por la izquierda Creo que sí Un pequeño salto Y no pasa nada Perfecto Una camioneta Así puede saltar Y no le pasa nada Solamente se daña La suspensión Pero de ahí No pasa Un poco de slalom Y por aquí Un semáforo Miren Un semáforo En la prueba De conducción A ver qué tal Para ver Con qué distancia Nos detenemos Y eso Ahí va a cambiar El otro Ya está en amarillo Esperamos el verde Vámonos Vamos a salir de aquí De la escuela de manejo Y vamos a manejar Un poquito En la calle Pero a alta velocidad Vamos a buscar La carretera Para meterle Más velocidad Al asunto Y ya me salí Ya me salí Tenemos que recuperar El carril Para no Seguir por allá Afuera Y miren Por aquí Se torna De un solo sentido Nada más Vamos a bajar Por aquí Hay un camino Bastante interesante De pura tierra Y perfecto Chocamos Contra aquí Contra una pared Invisible Me estrelle Vamos a darle De reversa Por andar Tomando fotos Y a ver Y a ver Si soy capaz De tomar Una foto Así Vamos a terminar Este camino De tierra Para ver Que tal Se pone Y terminamos La prueba Para Top Gear Vamos a calificar Vamos a calificar La camerita Como una Muy muy buena De verdad Siempre he sido Un gran fanático De Ram Sobre los otros Competidores Como Ford Chevrolet Y algunos Y algunos Asiáticos Como Toyota ¿Verdad? 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 No, no, no. No, no, no. Bueno amigos, hasta aquí la prueba con la RAM SRT10. Nos vemos en el próximo video. Adiós.